Hola a todos y bienvenidos a Why Not Spanish. Yo soy María y hoy vamos a hacer una actividad en donde tú vas a usar diferentes habilidades de lenguaje. Es un dictado. Entonces ve y encuentra algo para escribir. Un lapicero, un cuaderno, un papel... algo para escribir. El material que vamos a usar es una pequeña parte del programa La Casa de las Flores, una serie mexicana de comedia con humor negro. En esta serie hay una familia que es dueña de una floristería o florería muy exitosa y poco a poco empiezan a salir secretos de cada miembro de la familia. Por cierto, muchas gracias a las personas que lo sugirieron cuando lo pregunté en nuestra comunidad en YouTube. Cuéntame si lo has visto. Yo vi la primera temporada y me gustó mucho pero la segunda ya me pareció un poco floja y lenta entonces dejé de verla. Bueno, atención a las instrucciones. Primero, escucha el fragmento de la escena a velocidad normal. Segundo, en pantalla voy a poner el fragmento incompleto. Nuevamente, escucha el audio dos veces. La primera vez con la voz de los actores y la segunda vez con mi voz. Tercero, debes escuchar y escribir la oración que falta. El número entre paréntesis te indica el número de palabras que debes escribir. Cuarto, al final vamos a comprobar cómo te fue y te cuento por qué esta actividad te va a ayudar a mejorar tu español. Empecemos. Mi mamá tenía un amante. Dios de mi vida santa. ¿Quién? Muy joven, como de mi edad. A ver, Juliáncito, punto número uno, ¿cómo sabes que mi mamá tenía un amante? Y punto número dos, ¿cómo sabes que es él? Porque lo sé, ¿ok? Lo siento aquí. Yo lo sé. ¿Qué tal si él fue el que impugnó el testamento? Y por eso nos está siguiendo. Si ese fuera el caso, ¿qué crees? Malas noticias para el muchacho porque aquí no hay nada de dinero. Para que lo tengan claro, no se hagan bolas, como diría Salinas. Y les voy a pedir encarecidamente que dejen este chisme horroroso sobre mi mamá. Mi mamá tenía un amante. ¿Dios de mi vida santa? ¿Quién? Muy joven, como de mi edad. Muy joven, como de mi edad. A ver, Juliáncito, punto número uno, ¿cómo sabes que mi mamá tenía un amante? Y punto número dos, ¿cómo sabes que es él? Y punto número dos, ¿cómo sabes que es él? Porque lo sé, ¿ok? Lo siento aquí. Yo lo sé. Lo siento aquí. Yo lo sé. ¿Qué tal si él fue el que impugnó el testamento? Y por eso nos está siguiendo. Si ese fuera el caso, ¿qué crees? Malas noticias para el muchacho porque aquí no hay nada de dinero. Malas noticias para el muchacho porque aquí no hay nada de dinero. Para que lo tengan claro, no se hagan bolas, como diría Salinas. Y les voy a pedir encarecidamente que dejen este chisme horroroso sobre mi mamá. Y les voy a pedir encarecidamente que dejen este chisme horroroso sobre mi mamá. Mi mamá tenía un amante. Dios de mi vida santa. ¿Quién? Muy joven, como de mi edad. A ver, Juliáncito, punto número uno, ¿cómo sabes que mi mamá tenía un amante? Y punto número dos, ¿cómo sabes que es él? Porque lo sé, ¿ok? Lo siento aquí. Yo lo sé. ¿Qué tal si él fue el que impugnó el testamento? Y por eso nos está siguiendo. Si ese fuera el caso, ¿qué crees? Malas noticias para el muchacho porque aquí no hay nada de dinero. Para que lo tengan claro, no se hagan bolas, como diría Salinas. Y les voy a pedir encarecidamente que dejen este chisme horroroso sobre mi mamá. Listo. ¿Cómo te fue? Cuéntame en los comentarios, ¿cómo te pareció la actividad? Esta es parte de una de las lecciones de mi curso Español en Uso. Además de esta actividad, también vas a encontrar explicaciones detalladas de vocabulario y expresiones y además ejercicios de imitación para que tu pronunciación sea mejor que nunca. Español en Uso está completamente en español y es para estudiantes que ya pueden entender videos como este con ayuda de subtítulos. Ve al enlace en la descripción para saber más. Para estudiar español hay diferentes tipos de dictados. Este es uno de ellos y la idea de los números en paréntesis es ayudar al estudiante o dar una pista para facilitar el ejercicio. ¿Crees que te ayudó? A mí me gustan mucho estos ejercicios porque son actividades muy útiles cuando aprendemos un idioma. Estás usando diferentes habilidades del lenguaje. Memoria a corto plazo, discriminación de sonidos, ortografía, el reconocimiento de conexiones entre las palabras y conocimiento de vocabulario y estructuras gramaticales. Si te interesa este tipo de actividades, tengo una playlist con otros dictados. Y si quieres más actividades para mejorar tu español, te invito a que visites nuestros cursos en donde encuentras material para diferentes niveles. Eso es todo por este video. Muchas gracias por verlo. Recuerda darle un me gusta al video, suscríbete y también recuerda, si vas a aprender un idioma, why not Spanish? ¡Chao!